Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Meli de la Cooperativa Fernanda Toledo, soy trabajadora y hoy estamos acá en La Lagunita, en el Centro Cultural La Lagunita, festejando los 10 años de trabajo y de autogestión de la Cooperativa Fernanda Toledo. Y son 10 años de muchísimo trabajo, de muchísima experiencia y de muchísimos errores y también de muchísimos aprendizajes, digamos, de un grupo de mujeres que nos atrevimos a trabajar de manera autogestiva, de manera apartidaria, pero absolutamente política y desde el feminismo plantear otra forma también de economía, en donde nos sintamos todas parte, digamos, en las decisiones y también en todo lo que es la repartija, si se quiere. Así que estamos acá muy felices, creemos que son 10 años, no es poco, una década, un ciclo cumplido en donde se plantean muchísimos más desafíos. Así que queríamos compartirlo con toda la gente que durante todo este tiempo nos ha acompañado y también con las compañeras y los compañeros de la economía social, que en definitiva es el lugar en donde nosotras decidimos pararnos, trabajar y luchar. Bueno, nosotras, nuestro rubro general es la textil y la sublimación. Hoy tenemos, bueno, varios espacios productivos, principalmente lo dividimos en tres partes. El primero tiene que ver con todo lo que es juegos colectivos y trabajo para las infancias y también las no tan infancias para el juego sin competencia. Después tenemos toda la línea de taller en donde decimos que hacemos realidad los sueños de los emprendedores que tienen sus diseños propios o sus propias marcas y las llevan adelante, digamos, con nosotros en nuestro taller. Y después tenemos ahora un nuevo espacio que estamos inaugurando este año que tiene que ver con la formación, digamos. Estamos trabajando con talleres de formación y de acompañamiento a otros espacios productivos con la filosofía y el trabajo que hemos desarrollado en estos diez años. Bueno, hoy va a haber de todo. Hay una feria hermosa de la economía social y popular que son, como les dije antes, nuestros compañeros de lucha. Hay muchísimos artistas también súper solidarios y súper talentosísimos, digamos, de Mendoza, como las cantutas Guarvis y Curis, como el Candombe Lagunere, como la Chancha y los Veinte. Y un poquito y un par más de sorpresitas va a estar la Gabi también con sus cajitas Lambe Lambe. Y bueno, es un encuentro de artistas y de trabajadores y de trabajadoras para festejar estos diez años, pero también para festejar que la pandemia no pudo con nosotros. Yo soy Ángela Leonor Holguín, todos me conocen como Lita, soy de la cooperativa Fernanda Toledo y bueno, para mí cumplimos diez años y para mí es una emoción grande porque estoy del inicio, de que empezamos, de que empezamos a reunirnos por primera vez y para mí es una emoción muy grande y que lleguemos a esto, donde estamos y lo reconocidas que estamos y siempre ayudando a todos los que nos necesitan. Desafíos, tenemos muchos, cada vez en CERMA estamos empezando a dar talleres, que estamos enseñando a mucha gente cómo se forma una cooperativa, dar talleres de costuras y para eso nos falta un montón de futuros y bueno, cada día encaminadas para que lleguemos a un esfuerzo mejor. Y le doy el consejo como que tuve yo la experiencia. Yo me enteré y dije, hay que luchar, siempre hay que luchar por algo que viene, no hay que bajar los brazos y bueno, hay trompiezos, porque uno lleva trompiezos en la vida, pero tratando de sentirse bien cada vez más adelante. Que nos cumplan muy feliz, te deseamos de mi corazón, hoy es tu cumpleaños, la gente quiere en el campo, hoy es tu cumpleaños, la gente quiere en el campo, un año más de tierra, luna y sol, un año más de tierra, luna y sol, hoy es tu cumpleaños, la gente quiere en el campo, hoy es tu cumpleaños, la gente quiere en el campo, con vos, con vos, con vos. ¡Gracias!